Tiempo para ti es el resultado exacto y preciso de la cita contigo misma, del encuentro, de la búsqueda, de la respuesta, de esa búsqueda del equilibrio donde encuentras que tú misma tienes la respuesta a todas tus preguntas. Tiempo para ti fue la cita perfecta, el encuentro idóneo, la reunión exacta contigo misma para encontrarte, para reencontrarte y para sacar lo mejor de ti mismo. A toda pregunta existe una respuesta y esa está en ti. La pasamos genial en una mañana divertida, en una mañana de introspección, en una mañana donde fuiste tú contigo misma, donde no existe nada más que tú y el encuentro y la respuesta a la búsqueda. Esta mañana deliciosa todas y todos compartimos no solamente la naturaleza, el aire, el campo, sino también nuestro ser. Dimos de cada uno lo mejor que teníamos y eso fue encontrarnos, para terminar y culminar en un delicioso desayuno en la estancia de los Tecajetes. Qué mejor que hacerlo rodeado de la naturaleza, atendidas y atendidos como debía ser, como tú lo mereces. Tiempo para ti, nos vemos la próxima.